¡Suscríbete! Pues todos los políticos también empezaron inmediatamente a mandar sus tweets de felicitaciones. Peña Nieto, pues también lo hizo evidentemente, pero no se había dado cuenta que hace un mes, el día de las elecciones, por ahí, Mariana Vitia tuiteó. ¡Ay, no, por favor! ¡Yo no quiero que gane Peña Nieto! ¡No, por favor! Mis ocho horas de espera para votar no quiero para que él quedara. Y aquí está, aquí hay constancia. No sé cómo tomarán todas estas situaciones. No te entendí nada, porque estaba viendo otra cosa. ¡Ah, pues! ¡Perdón! Pues, otra vez, aquí hubo de nuevo, ¿no? A ver, tres, dos. No dé nada, déjame acercarme, maestro. Pues el asunto que Mariana Vitia hace un mes tuiteó esto, es decir, que ella no iba a votar, no había votado por Peña Nieto, que no quedaba. ¡Qué alas de política! Pues es que está relacionado el paldito deporte y la política, son amantes a la antigua y a la ambigua. Y bueno, en otros temas hay una pregunta que yo les quiero hacer. Hacen tu playlist, yo soy de esos amantes. Yo soy de esos antiguos. Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿deben o no los gobiernos premiar a sus ganadores de medalla? Deben o no, ahí está ahí, ha habido un debate en Twitter, en redes sociales, ¿deben o no darles una lana por ganar medalla de oro, de plata, de bronce? Se los dejo de terapeuta, pero por lo pronto hay que decir que, por ejemplo, el Comité Olímpico de Estados Unidos otorgará un premio de 25 mil dólares a medalla de oro, plata 15 mil y bronce 10 mil. ¿Sabes cuánto le quitan de impuestos? Sí, no, terrible. De hecho, hay una, de mil dólares más o menos, pero ya hay un diputado, Marco Rubio, que está luchando porque les dejen toda la completa, pues se esfuerzan, qué sé yo. Pero el chiste aquí es que, ¿sabes cuánto da México por una medalla de oro? Sí, sí, pero dinos. 500 mil pesos, o sea. Pero libres de polvo y paja. Libres de polvo y paja, eso es una, porque cuando damos, damos a manos llenas, no nos andamos, tiramos la casa por la ventana. Claro, no tiene nada que ver con que Estados Unidos, pues gana un poquito más de medallas que México y que, bueno, pues ahí tienen que financiar al señor Rubio y ahí lo tienen. Ahí lo tienen estos muchachos que están luchando porque todos... ¿En qué partido? El partido republicano me parece. Muy bien. Pero el asunto, el asunto ahí está que se les da una lana, se les da todo y hay gente que no quiere que eso ocurra. Pero hay una triste historia en este, y a lo mejor los especialistas nos pueden dar luz sobre este tema, porque en Beijing se prometió a través de la CONADE, que era el titular Carlos Hermosillo, una lana también a los ganadores. ¿Y qué? ¿Cuánto? Pues ser una lana más o menos será 5 millones de pesos por el oro, 4 millones de pesos por plata y 3 millones por bronce. ¿Dinero que no se les dio? Se les dio, sí, finalmente. Al final sí se les dio. Ganado de la Garza consiguió, pero no, o sea... Fue muy confuso. Fue complicado. Sí, fue dudoso ahí. Porque sí, sí se les dio, no libre de impuestos y por ahí fue... Lo puso un banco, un banco, un banco lo puso. O sea, te voy a salir a pedir limosna y esas cosas no se hacen, no, porque yo ahí sí que si esas lana se las van a prometer, que se las van a dar. No les den nada. Y si no les cumplen... ¿Cómo que no les den nada? Que los amarren como pueblos. ¿Por qué? Invierta el gobierno 4 años. Es un premio. Es un premio. O sea, tú también trabajas todos los meses, te pagan y al final del año te dan una guinaldo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Eh? Eso sí quedó bien derrotado, ¿eh? ¿Neta? ¿O tú el balón? Un bono, un bono de productividad. Muy bien, pues ahí está. Hay que pensar en esas cosas. Lo que deberían ganarse es un puesto para seguir formando gente en esa esquina. Ah, yo no estoy en acuerdo con que les den un premio. Por eso, en esa tónica... O sea, les pagan por perder y les... O sea, los preparas para qué? ¿Para qué les invierta? Los apoyas para perder. Y ya que ganen, ya los tienes que premiar. Aparte. Héctor Rosas, que a ver si hoy responde. Saludos, saludos. No te entendí. Hay un tema...